¿Sabías que esta canción en realidad nació en un avión cuando nos dirigíamos de la ciudad de Los Ángeles, California, a la Ciudad de México, a una serie de conciertos que Capaz de la Sierra iba a dar en esa ciudad? Esta canción fue escrita en una servilleta de las que me dieron cuando me sirvieron mi primer bebida y ahí justamente fue donde empecé a escribir esta canción que a la postre nunca imaginé que fuera un éxito radial. Pues déjenme decirles que esta canción Sergio Gómez en Paz Descanse pudo escucharla por primera vez y pues él quería que esta canción fuera la continuación de Mi Credo. Esta canción fue terminada esa misma noche como alrededor de las 9 de la noche en el Hotel Sevilla Palas de Reforma en México, en la Ciudad de México, junto con mi compadre Carmelo Gamboa que me ayudó con algunas frases muy importantes de la canción. Así que este dato se los pasó a todos los que han apoyado esta canción y siguen apoyando ese gran grupo AK7 que pues también pudo haber sido este tema de el fabuloso grupo Capaz del cual fui arreglista por algunos discos. Gracias. Ese dato se los comparto.